Y llegamos al capítulo número 11, que es el afán. ¿Qué nos puede decir acerca del afán, Pastor? El afán yo creo que es muy entendible. Toda la gente sabe. Todos nos afanamos por algo. Nos afanamos en el trabajo, nos afanamos por algún vehículo. Por una mujer. Sí, ni se diga. Nos enamoramos y nos afanamos tanto que ponemos prioridades. En cosas que no las exigen, te diré. Si uno se afanara tanto en las cosas de Dios como en el mundo, sería otra cosa, ¿no? En Mateo 6.33 dice, vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. Pero, desgraciadamente, en el afán se van nuestras prioridades. Que deberían de estar fundadas en Cristo Jesús. En el amor. O en el amor, exacto. O en el trabajo. O en cualquier cosa menos en Dios. Pero, cuando llegamos a este punto de ataduras. En el amor a Dios. Es porque tenía una pareja ahí. Y estaba sufriendo terribles problemas. Precisamente, por el afán. El afán, el afán, el afán. Entonces, de ahí nace este punto de reflexión. Y las entrevistas que hacemos, las hacemos con gente genuina. Así es. Déjenme decirles algo que dijo eso. No sé. Yo no les pido que digan nada. Solamente les pido que digan la verdad. Yo no les pongo ningún guión, nada. Ni un apuntador que me digan esto. Nada. Ellos dicen lo que nace de su corazón y de su pensamiento. Es todo. O sea que. Dios. A mí me llamó desde muy temprana edad. 25 años. 24 años. Y. A mí no me puso un pastor. Para que entiendas esto. Yo andaba tan afanado en las cosas del mundo. En mi trabajo. En lo que yo hacía. Que nunca tuve tiempo para ir a la iglesia. Pero un día el Señor se me apareció a las 3 de la mañana. Y él me llamó al ministerio. Y me quitó del afán. Y empecé a trabajar para el Señor como. Pues. Como un misionero. Y ahí fue. Él hablándome y subiéndome hasta llegar a este país. Hasta llegar a este punto. Y. Y entendí. Que todo lo que nosotros. Hagamos. Tarde o temprano. Va a terminar aquí. Y que por más que nos afanemos. Dice el escritor. No podemos añadir a nuestra. Estatrón. Un codo. No podemos. Avanzar más. Si quisiéramos. Porque el Señor. Ya tiene establecido. La capacidad de cada ser humano. Y que bueno que yo. Aprendí. Afanarme. Bien. En las cosas de Dios. Es como ahorita lo que estamos haciendo. Yo pudiera estar. Paseando por ahí en una tienda. En la Sears. En la ISPN. O simplemente. Y preparándome para otra cosa. Pero nos gusta hacer esto. Para que para los que nos. Que están escuchando. Sepan. Que esto es realidad. Que estas cosas. Las bebimos. Al día. No contratamos gente. Que venga. A hacer. El punto de reflexión. No. Usamos. Gente. Con esa necesidad. De ese punto de reflexión. Sí. Gracias. Y el afán. De verdad. Fue conquistado. A través. De esa persona. Que nos hizo el favor de grabar. Ok. Continuando. Con el resumen. Del punto de reflexión. De los programas. Que ya hemos grabado. Llegamos al capítulo. Número 12. Que la verdad. Nos hará libres. Que nos puede decir acerca. De este capítulo. La verdad. Nos hará. Libres. Muchas veces. Ocultamos cosas. Cuántas veces. Usted y yo. Hemos sufrido. Desde la niñez. Tenemos. O estamos enfermos. Pensando. Que nadie nos entiende. Que nadie nos comprende. Simple y sencillamente. Porque alguien le dañó. Alguien le lastimó. Y entonces. Tanto hombres y mujeres. Le echan la culpa. Si se lo dañó una mujer. Y ya no quieren enamorarse. Porque dicen. Todas las mujeres son iguales. O si es una mujer. Y la doy un hombre. Todos los hombres son iguales. No. Entonces. Todos vamos a ser lastimados. Muchas veces. Pero debemos de sobreponernos a eso. Cuántas veces nos van a herir. Nos van a lastimar. Pero usted y yo tenemos que sobreponernos a todos esos. No solamente. Nos daña. Nos daña. Físicamente. Moralmente. Cuando hay problemas morales. Se van. Las ganas de qué. De comer. Las ganas de dormir. Y muchas veces. Las ganas de vivir. Como con la mujer. Que hicimos este punto de reflexión. Estaba tan dañada. Que yo la conocí en un restaurante. Por allá. Por la ciudad de Santana. Una mañana. Desayunando. Yo ni la conocía. Inclusive. Pero. Al ver su problema. Nunca pensé. Que esta mujer. Aceptaría filmar con nosotros. Este punto de reflexión. Y. Yo nomás le dije. Usted tiene que hablar la verdad. Usted tiene que confesar. Toda la verdad. Sacar. Todo lo que está. En lo más profundo. De su corazón. Y de ese momento. Que usted lo saque. Va. Usted. A sanar. Porque anteriormente. Vino a la iglesia. Y oramos por ella. Y el señor. Vizó sentir. Que estaba al borde del suicidio. Y confesó públicamente. Entonces. Pensé que no aceptaría. Pero gracias a Dios. De que esta mujer. Aceptó. Y hablamos. Con la verdad. Cuando usted habla la verdad. Si libera primeramente. De algo que está ocultando. Sí. Si libera. De un dolor. Que está padeciendo. Y esa mujer. Venía padeciendo. Desde su niñez. Y ya está mayor de edad. Y encontró. En punto reflexión. Con la verdad. Nos hará libres. Esa sanidad para su alma. Inclusive. Se llama alma. Se llama alma. Entonces. Y ahora es feliz. Pero. ¿Qué te puedo decir más? Pudiera decir muchas cosas. Pero. Es feliz esa mujer. Continuamos. Y llegamos al capítulo número 13. Que se llama. Que es amor incondicional. ¿Qué nos puede decir acerca del amor incondicional? Lo que grabamos. Hicimos sentir a la gente. Con este capítulo. El amor incondicional. Se llama. Amor ágape. Que es el amor de Dios. En este mundo dijimos. Nos basamos. Al amor ágape. Al amor de Dios. Y dijimos que. En este. En esta tierra. En este mundo que vivimos. Que lo componen los seres humanos. Se promueven tres clases de amor. El amor filial. Filial. Que es entre. Parientes. Hermanos y amigos. Y el amor. Eros. Que es de parejas. Y el amor ágape. Que es de Dios. Pero que en el primer amor filial. A pesar de que se llama amor. Y que debemos tenerlo. Entre hermanos. Entre los amigos. Y deberemos de disfrutarlo ampliamente. Hay contiendas. Hay problemas. Hay diferencias. Hay envidias. Hay rencores. Hay pleitos. Y esta clase de amor. Que. Posiblemente. Debiéramos de disfrutarlo. Muchas veces nos aleja de los hermanos. De los amigos. De los esposos. De la esposa. O sea que. Nos dañamos. Aunque se llama amor. No. No. Viven. De verdad. En el amor. Otra clase de amor. Es el amorero. Que dijimos. Que es el de sexo. De esposo. O la esposa. Y. Aunque debiéramos disfrutarlo. Tienen un concepto equivocado. Los seres humanos. Cuando dicen. Vamos a ser el amor. Y el amor está hecho. Porque el amor es Dios. Lo que van a hacer muchas veces la pareja es sexo. Y le llamo el amor a eso. Pero sin embargo. Si en verdad disfrutaron de ese amor. No se hirieran. No se dañaron. No se lastimaron. Porque la persona que se ama. No se le critica. No se murmura. No se le hire. Y no se le lastima. Si es de veras. Si existiera el amor. Si existiera el amor. A lo que yo me refería. Al amor incondicional. Es al amor ágapina. Aquel que dijo en San Juan 36. Porque de tal manera. Amor Dios al mundo. Que Dios subió un ingénito. Para que todo aquel que no crea. No se pierda. Más tenga la vida eterna. Lo que le está queriendo decir. Amado oyente. Es que. No depende. De lo digno. Venecedora que sea la persona. Para que Dios le ame. Este amor. Incondicional. Yo hablé. Y porque. Esas personas. Que estaban sufriendo eso. También tenían problemas. Con el amor. Y entendían. Como muchas personas. El sexo por amor. Y muchas veces. Siguen batallando. Pero. Ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Entonces. Otras veces. Nosotros. Nos sentimos defraudados. Porque. Los hijos. Crecen. Y son como los dedos. No todos. Están a la misma altura. Ni todos. Unos más chaparritos. Otros más gordos. Otros más flacos. Y los padres. Tienen un amor dividido. Hacia los otros hijos. Y muchas veces. Y muchas veces. Sufrimos. A los que. Nos menospreciaron. Y a otros. Quisieron más. Entonces. Eso. Va creciendo con nosotros. Y agarramos resentimiento. Y cuando nos encontramos con Cristo. Quitó todo el resentimiento. Y nos dio. Ese amor incondicional. Capaz de perdonar. A todos aquellos. Que nos hicieron mal. Amén. Y llegamos al capítulo número catorce. Que fue. Nuestro proveedor. Pastor. Que nos puede decir. Acerca de nuestro proveedor. Uy. Ya. Ya me lo llega Daniel. Este. Este programa. Lo grabé con Daniel. Un amigo mío. Un querido. Por cierto. Que está trabajando con nosotros. Y ya va a llegar. Para que le demos las gracias. De todo lo que ha hecho con nosotros. Y nos va a seguir ayudando. Forma parte de nuestra iglesia. Y él es el primero que conocí aquí. Ya que llegue vamos a verlo. Pero lo que le quiero decir. Que en esto. De la provisión divina de Dios. Es que. Podemos nosotros. Trabajar en un trabajo secular. Y sacar nuestro. Dinero. El sustento para nuestras familias. Pero también cuando. Cuando se acaba todo esto. Muchas veces. No sabemos. ¿Cómo resolves. Esta clase. De situación. Y nos olvidamos. De que Dios. Es. Nuestro. Provenor. Dijería un amigo mío. Dios proverá. Dios proverá. Muchas veces. Nos equivocamos. Al pensar. Dice. Ajeo 28. Que él es la plata. Y el oro. Y si es de él. Es real. Hay personas. Que. Si me están mirando. En el video ahorita. Y me conocen. Por muchos años. Yo soy de un hombre. Que vivo por fe. Yo jamás. Le pido dinero a la gente. Mi Dios es testigo. Y mucha gente es testigo. Dos o tres de la mañana. Una de la mañana. Siempre. Me van a ver. Leyendo mi vida. Orando. Pidiendo Dios. La dirección. Para que él me provea. Los gastos. La comida. La ropa. En esos días. Ariel. Precisamente. Me han regalado. Camisas. Zapatos. Inesperadamente. Ayer. Ayer mismo. Aquí en mi casa. Llega una mujer. Y dice. ¿Sabe qué pasó? El domingo. Cuando hablaron. De una ofrenda. De cien dólares. Yo no traía nada. Y en el camino. Fíjense. Fíjense. Como el Dios proveedor. Le dijo una voz. Búsqueda. En tu bolsa. Allí traes un billete. De cien dólares. Y llévaselo. Al pastor. Y en la tarde. Tocó la puerta. Y dijo. Pastor. Aquí están cien dólares. Y Dios tocó. A mi hermano Daniel. Y a otras personas. O sea. Nosotros. Cuando necesitamos algo. Le pedimos a Dios. Porque Él es nuestro proveedor. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? En el Salmo 24. Dice que. De Él es el mundo. La tierra. Y su plenitud. Todos los que Él habitan. ¿No? Todos de Él. Entonces. Siempre. Es como un padre de familia. Los hijos nunca le preguntan al padre. Si trabajó. Si está enfermo. Ellos llegan de la escuela. Y lo primero que hacen es. Ir al refrigerador. Porque saben que Dios. Que su padre. Robió. Así nosotros los cristianos. Nosotros nos allegamos a la iglesia. A nuestra casa. A nuestro hogar. Y vamos siempre. Confiados. En que cuando abrimos nuestro refrigerador. Y también el refrigerador espiritual. Donde Dios nos tiene nuestras despensas. Ahí están. Sin gasolina para el carro. Sin una llanta. O sea. Todo. 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 Está bajo control. Por eso hablamos de este. Dios proveedor. Nadie. Nadie. Absolutamente. Nadie en el mundo. Ni en la tierra. Ni debajo de la tierra. Tiene el poder y la autoridad. Para proveerte lo que tú necesitas. Como hace nuestro Dios. Amén. ¿Qué más? Continuando. Con punto de reflexión. De la iglesia de Sertchurch. Llegamos al capítulo número 15. Que es el enemigo que debes de enfrentar. Pastor. ¿Qué nos puede decir acerca del enemigo que debes de enfrentar? En este capítulo. Bueno. En esa ocasión. Había hermanos que estaban enfrentando problemas muy difíciles. Y ellos ignoraban. Pensando que los problemas que resultan entre los amigos. Los parientes. Hermanos o esposos. Era muy común. Muy normal. Y entonces le estaba dando yo unas clases en la iglesia que se llama así. El enemigo que debes de enfrentar. Y les enseñé que no luchamos contra carne y sangre. Sino contra principados. Gobernadores. Potestades. Huestes malignas. Y espíritus inundos. Que vuelan en los aires. Porque el diablo dominó sino para matar, robar y destruir. Y tenía una pareja que tenía problemas y estaba destruyendo su hogar. Entonces. Todo lo que tratamos aquí. Los problemas que tienen algunos hermanos o algunos parientes. O los que ven a la iglesia. Tratamos de hablar cosas concernientes a lo que está pasando. Y le ponemos un tema. Como este punto de reflexión. El enemigo que debes de enfrentar. Porque muchas veces ellos ignoran voluntariamente. Ya que ese enemigo que enfrentamos. Tiene poder y toda autoridad aquí en la tierra. Pero Jesús. Lo venció en la cruz del Calvario. Y nos ha empoderado también a nosotros. Para luchar contra ese enemigo. Y en el nombre de Jesús. Nosotros podemos vencerlo. Bueno. Ok. Entonces. Para eso llegamos al último capítulo. De punto de reflexión. Empezamos el 22 de septiembre a grabar. Transcurrió 16 semanas. 16 capítulos. Más o menos. Entonces. Llegamos al último capítulo que fue. ¿Cuál fue el último capítulo? Lo voy a dar. Lo sobrenatural. Lo sobrenatural. Lo sobrenatural. Lo sobrenatural. ¿Qué nos puede decir acerca de lo sobrenatural? Bueno. Muchas veces. Nosotros vemos cosas. Sanidades. Milagros. Por decir así. De cosas increíbles. Cuando el médico dice. Llévate a tu padre. A tu madre. A tu hijo. A tu amigo. A volver a la casa. Porque la ciencia hizo lo que pudo. Y solamente un milagro de Dios puede salvarlo. ¿Qué está diciendo con eso el doctor? Que todos los recursos humanos se agotaron. La ciencia médica. La medicina. No pudo sanar esa enfermedad. Y puede ser cáncer. Diabetes. O otro tipo de enfermedad. Pero Cristo. Jesús es un hombre. Que es sobre todo un hombre. El diabetes tiene nombre. Diabetes. El cáncer. Cáncer. Leucemia. Entonces. En el nombre de Jesús. Nosotros. Fuimos empoderados. Dice allá. En Marcos. 16. 17. Y 18. Y estas señales. Siguirán. A los que creen en mi nombre. Echarán fuera de demonios. Hablarán nuevas lenguas. Y verán cosas mortíferas. Tomarán su piel en sus manos. Y no les dañarán. Sobre los enfermos. Pondrán sus manos. Y sanarán. Entonces. Nosotros nos aferramos. A las promesas de Dios. Y oramos. Y suceden cosas increíbles. Personas que llegaron ahí. Con un mal. De muchos años. Por este punto de reflexión. Llegaron a la iglesia. Y dijeron. Que si podíamos. Orar por ellos. Y en el momento. Que oramos. El Señor. Hizo algo sobrenatural. Que sanó. Algunos los liberó. A otros. Los limpió. De cosas malas. De cosas perversas. Y eso es algo. Que ellos no podían ver. Le pregunté a la mujer. Que sentía. Dice que ella. Sentía. Que algo estaba pasando. Dentro de su cuerpo. Y entonces. Cuando reciben. La sanidad. Que los médicos. No pudieron sanar. Que los brujos. O los hicheros. No pudieron sanar. Eso es algo. Que entendemos nosotros. Que estaba pasando. Algo. Que solamente Dios. Sabía. Porque Él nos hizo. Él nos diseñó. Él es nuestro hacedor. Y Él es. El que puede. Sanar nuestro cuerpo. Por eso. Le pusimos. A ese punto de reflexión. Lo sobrenatural. Los milagros. Son sobrenaturales. Por ejemplo. De un paralítico. De una mujer encorvada. De un paralítico. De nacimiento. Y todo eso lo podemos ver. En la Biblia. En el capítulo 3 del libro de los hechos. Un hombre cojo de nacimiento. Que le dijo Pedro. Cuando esperó recibir limosna. Pedro le dijo. No tengo plata ni oro. Pero lo que tengo que doy. En el nombre de Jesús. Levántate y anda. O sea que. Se realizó ese. Tremendo milagro. El milagro. De la viuda de Daín. Cuando Jesús. Para el cortejo fúnebre. Se compadeció. De la madre de ese muchacho. Una viuda. Y le dijo al Fé dentro. Y así puso mano. Y le dijo. Muchacho. A ti te digo. Levántate. Y el muchacho se incorporó. Volvió de los muertos. Eso es algo sobrenatural. Y es un milagro. Solamente Dios los puede hacer. Aquí nuestra iglesia. El grande es Cristo. El que hace los milagros. Es Cristo. Nosotros somos seres humanos. Como usted y como yo. No sanamos ni una mosca. Pero el poder de Dios. Está en acción. Ahorita. En la iglesia. De Sertur. Quizá haya milagros. En otras iglesias. Pero nosotros estamos pasando. Por un avivamiento. De milagros. En la iglesia de Sertur. Y estos puntos de reflexión. Nos han servido. Para confrontar los problemas. Directos. Aquí no. Alquilamos a nadie. Ni citamos a nadie. Ni citamos a nadie. Son problemas. Reales. Por eso. Este año. Queremos nosotros. Hacer más cosas. Lograr. Hacer más cosas. Este. Ayúdenos. Y hablando de eso. De cosas nuevas. Vienen cosas nuevas. Proyectos nuevos. Una radio. Una radio. Para que nos escuchen. Todo el día se va a tocar música cristiana. De gente local. De gente de aquí. De cantantes locales. También de todas. No. Pero. Vamos a tratar de. De enfocarnos. De ayudar a la gente de aquí. Eh. Vienen programas nuevos. Punto Refrión va a seguir. Porque fue nuestra punta lanza. Y va a seguir siéndolo. Y vamos a seguir ayudando. El pastor. A toda. A toda la gente. Que bueno que están llegando aquí. Daniel. Y nuestra hermana. Fenicia. Este. Este. Son unos colaboradores. Este. 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 Vamos a agradecer. Y vamos a agradecer a toda la gente que nos está apoyando. Nuestra hermana Anita. Nuestra hermana Angélica. Nuestra hermana María. Nuestra hermana Lupe. Y su esposo. Y todos aquellos. Que no están aquí como nuestra hermana alma. Que han salido en este punto de reflexión. Y han sido de grande bendición. Pero aquí tenemos con nosotros también a mi esposa. Y este. A Daniel. Que está entrando. Queremos despedirnos de ustedes. Pero yo quiero agradecerle a Daniel. Y a los bendiga. Por su grande colaboración. A usted. A Ariel. Gracias Ariel. Por todo lo que estás haciendo. A Luisito. Y a todos nuestros hermanos en Cristo. Que han cooperado. Han sido un gran equipo. Aquí no importa quién meta el gol. Todos ganamos. Así es que el grande es Jesús. Amén. Y yo solamente les quiero seguir insistiendo. Denos like. Síganos. Por Desert Church. Por ese punto de reflexión. Ah no. Ahí sí. Todos los 16 capítulos quise hacer esto. A ver. De areda. Síganos en nuestra web. W. Punto. Desert. Chur. Condominio Church. Síganos en nuestras redes sociales. Que es. Punto de reflexión en Facebook. Y Desert Church en Facebook también. Siga la del pastor. Que es el pastor Ernesto Ramírez. En Facebook. Y la de nosotros en Instagram. La de Desert Church en Instagram. Que es Desert Church en Instagram. Y nuestro canal. Ahí les encargo. Suscríbanse a nuestro canal. Que es. Todos los de Sinaloa. Todos. Se llama Desert Church. El canal de la iglesia. Y. Y pues. Cosas nuevas que vienen. Programas en vivo. Lo de la radio. Y. Ayudándole aquí al pastor. A producir eso. Y. Cuanta más cosas que se nos ocurran. Así es. Bueno. Es importante esto. Bueno. Diría que. Estemos unidos. Estemos. En un solo enfoque. Para mí es un privilegio este año. Haber sido partícipe de este programa. Estoy muy contento. Estoy trabajando. En diferentes áreas. Una de las puertas que permanece abierta. Es la de Pastor Ramírez. Eh. Como nos conocimos. No sé. Pero sí. Tuvimos un buen tiempo. Y una experiencia muy bonita. Y. Ya va para la segunda obra que se abre. Bueno. Me da gusto eso. Hemos trabajado. Hemos. Incansablemente. Luchado para esto. Porque. Nuestro propósito. Son. Lograr alcanzar las mayores almas que se pueda. Sí. Entonces. Que escuchen. Una. Un mensaje de reflexión. Eh. Un programa que es diferente. Que nació del corazón. Que no nació de una idea. Acá en la cabeza. O fue una ocurrencia. No. Nació del corazón. Amén. O que alguien se interesó. Porque esto es. Dice que el Espíritu. Nos guía toda verdad. Amén. No podemos hacer nada. Si el Espíritu Santo. No interviene en nosotros. Cada cosa que hacemos es. Eh. Guiados por el Espíritu Santo. Yo doy gracias por este joven. Que pues resultó ser mi paisano. Un orgullo. Y ahora todos somos sinaloenses. Pero antes todos somos de Cristo. Eh. Se sabe una cosa. Él ama a sinaloense. Al estado de Morelos. Estado de México. Estado de Veracruz. Estado de Oaxaca. Jalisco. Michoacán. Chihuahua. Monterrey. Coahuila. Chiapas. Yucatán. Nos vamos. Un saludo para Veracruz. Tuspan. Veracruz. Estamos a Tampico. Tamaulipas. Bueno. Aquí nos pusieron para todo el país. ¿Verdad? Tenemos muchas. Muchas cosas que decir. Por ejemplo. Veracruz. En. Ciudad Madero. Veracruz. En. Guantirrío. Guanajuato. Urbandero. Morelos. Cuernavaca. Diferentes partes. Tecate. Ensenada. Tijuana. Mexicali. Tenemos gente de Guerrero. Tenemos de Recodo. Tenemos. De. Allá. Desde El Salvador. Guatemala. Honduras. Este. De diferentes partes tenemos en la iglesia. Queremos enviar un saludo también a Guamuchil. Ok. Guamuchil. Guamuchil. Un saludo para todos de Guamuchil. Santa Rosa. Para todos los de la banda Santa Rosa. Un día queremos ir por allá y alquilar un estadio y hacer una grande campaña. Por ahí vamos a llegar. Los amenazamos con esto. Vale más que se preparen porque Dios tiene grandes programas. Pero ahora queremos decirles a todos nuestros amigos que los ven y que nos están escuchando. Queremos desearles en este hermoso día una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Mucha gente sufre. Mucha gente sufre. Mucha gente se acompleja porque ya no están con sus seres queridos. Han partido algunos de ellos. Pero yo te digo una cosa. Pero yo te digo una cosa. Ahorita nos vamos a despedir con la nación. Pero te deseamos lo mejor. Señor, si tú estás enfermo y has probado todo y nada te ha dado resultado, te ruego que en este día pruebes a Cristo. Y te invito a que junto con nosotros oremos por este programa y por todas las personas que nos están escuchando. Si es posible, si estás en una cama de hospital, en una clínica, si estás en tu casa o vas de camino o algún problema moral te está dañando y ya no sientes las ganas de vivir. Yo te animo a que te restablezcas, busca una iglesia donde congregarte y queremos desearte lo mejor. Y esperamos que en este año que viene Dios nos preste vida para que sigamos grabando estos puntos de reflexión que nacieron en Desert Church hace seis meses. Y esperamos abrir más obras. Gracias, Ariel. Gracias, hermano Daniel. Gracias, Felicia. Gracias a todos. Y queremos despedirnos deseándoles lo mejor. Señor Dios y Padre Santo, en este hermoso día te damos infinitas gracias. Primeramente, por el aire que respiramos, por la vida que nos das. Porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Así es. Podemos estar confiados en ti, que cualquier cosa que hemos necesitado, tú lo has suplido, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos y mujeres de este equipo. Algunos se han esforzado tanto, Señor, que los problemas que tuvimos pudimos confrontarlos. Y nos dimos el ánimo unos a otros para seguir adelante. No es fácil, Señor, pero para ti no hay nada imposible. De la misma forma, te ruego, por aquellos que están enfermos y nos están escuchando, que los sanes, Señor. Reprendemos todo tipo de cáncer, leucemia, diabetes, enfermedades del corazón, enfermedades del hígado, del riñón. Quizá alguno está afectado en su columna vertebral, en sus piernas, en sus brazos, en su estómago, en sus pulmones. Te suplicamos que a través de tu Santo y Divino Espíritu hagas un milagro en ellos. Reclamamos, reclamamos tus promesas, Señor. Hasta aquí tú nos has ayudado, nunca nos has defraudado, nunca nos has abandonado. Y si alguno, Señor, tiene algún vicio, quítaselo. Alcoholismo, drogadicción, prostitución, lo que está afectando sus vidas, su relación con su familia, con los amigos, con los vecinos. Dios, resuelve todo tipo de problema. Y te suplico por aquellos que en este instante están recibiéndote. Tú puedes decirle, amado oyente, Señor, perdona mis pecados. Te recibo como muy único y suficiente Salvador. Dile, toma mi vida, Señor. Haz de mí lo que quieras hacer. Si no dejas de tomar y has querido tú mismo dejar ese vicio y no lo has podido dejar, pídele en este instante al Señor Jesús que entre a tu vida. Arranca ese vicio arraigado en esos cuerpos, Señor. No importa cualquier tipo de enfermedad que padezcan. Yo te suplico que los sales, que los libertes, que prodigios y milagros sean hechos en tu nombre en este día, Señor. Los dejamos en tus manos, sabiendo también que cuando ellos clamen encontrarán la gracia para su oportuno socorro. Para ti no hay fronteras, para ti no hay barreras, Señor, no hay obstáculos. Para ti no existe, Dios mío, cultura, lengua o raza, Señor, nacionalidad. No importa quien sea, donde esté, en este instante lo bendecimos en el nombre de Jesús. Y cualquier enfermedad declaramos que queda sana en tu nombre. Y recibe a todos aquellos que están pidiendo que entres en sus vidas, Señor. Gracias, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Hasta aquí has bendecido a cada uno. Gracias, Señor, y esperamos que en este año que viene, permítenos esforzarnos y permítenos servirte como a ti te agrada. Le damos gracias, Señor. Dios los bendiga. Vamos a acompañarlo con este salmo. Quiero que en su corazón lo diga como lo vamos a decir nosotros. Para este 2017 vienen grandes cosas, grandes sorpresas, pero las sorpresas mayores son los milagros de Dios en la vida de nosotros. Dice su palabra, por ahí en el libro de los salmos, todos conocemos este salmo, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de dedicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorerá, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en paz y en el sombra de muerte, no te enemas de alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callazo me infundirán al aliento, y aderezas mis alante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unje de cabeza que me aceite, y mi copa está regozando. Ciertamente, de bien, y la misericordia de Jehová, me servirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por la casa de Dios. Salmo 23. Amén. Bendiciones. Gracias. Y recuerden, y recuerden. Y encuentren en Punto Reflexión, uno a la cinta de mis angustiadores. ¡Llámenos! Gracias.